Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Escuela Forza, aquí estamos con un capítulo más de LOL, aquí estamos, estamos en ARAM, ya sabéis que yo subo cositas de ARAM, ya que las partidas normales, muchas veces se van de barras, y ARAM pues a lo mejor te puede durar 15 minutos, 20, 35 como mucho, dependiendo de tu equipo y el otro, en fin, aquí estamos en ARAM, llevo ARAM magnífica, magnífica, loca, que le encanta el púrpura, a la Lulu, le llamamos a Lulu, le llamamos Lulu, es un personaje que me encanta, sí, está muy gochalá, en serio, muy gochalá y a mí las personas que chalaos me encanta, en fin, bueno, hoy va, espera, 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 ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? porque no veo que a Vega le cargue, este sí, y al Jorik tampoco le está cargando, me va a venir un gallo, estoy notando en la garganta, perdón, ay, si hay un gallito ahí, ¿qué querías? un momento, voy a beber agua, vale, 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 al final ha salido el gallo, al final ha salido el gallo, madre megua, bueno, si no sería el gallo, no estaba contento, en fin, que últimamente, no sé yo, va un poquito mal el LOL, un poquito mal, sí, estas últimas actualizaciones están teniendo unos cuantos fallitos, a la hora de cargar las partidas de otros jugadores y demás, no le mire, son turipanas los ojos, que son peligrosos, inmortales, jajaja, se han generado súbditos, ay, mira, lo monto, en mi bastón mágico, soy yo, ya lo he dicho, Lulu tiene un aire así infantil y todo eso, pero está un poquito chalada, y mira los personajes chalados, me mola en Gatidubi, y nada más, la W me encanta, puede transformar al otro en una ardillita, mona y cariñosa, mola, bueno, vamos a ver, fíjate, van a matar, maravilloso, ala, adorabius, fue un encantamiento de Harry Potter, adorabius, ala, ala, vamos para acá, uff, no sé si habría subido un capítulo con Lulu ya, pero bueno, Lulu es un personaje que me encanta, y ala, muere, muere, bicho, madre megua, madre megua, está para aquí, queriditos, vale, vamos a ver, ay, de momento, bueno muerto, vale, la, 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 me voy por aquí, no sé qué pasa, pero a mí, los, eh, estos de curar, me desaparecen, no los veo, no sé qué pasa, en serio, uy, que se ha muerto, poquitillo, Willow no han caído, Willow no es Nunu, que vengaremos, bueno, vamos a ver, venga, es muy claro que va, que va a estar allá, ala, vale, yo tengo la ulti, ala, me falta todavía dinero aquí, no te pasa nada, tendrá la venganza de Lulu, si, son personas mismas cosas, vamos a ver, si, que quiero dar pegando un poquito, hombre, ooooh, despertenece, peluchito, ala, las han metido en peluche bien bonito, eh, si, hay que pasar, no, no, ni, no, ni, no, te estoy viendo, sabes que te estoy viendo, no, no, muy listo, a ver, tú, panda, vas a morir, y ahí estás muerto, la venganza de Lulu, yo, he dicho que me iba a vengar, y me estoy vengando, y me estoy vengando de crisis, madre megua, venga, a ver, vengar, te van a matar al final, claro, verás, ahora, la ardillita, yo mejoro la ardillita, para ti, además, la Q de Lulu, hace que los demás vayan lentos, y eso es mola, jejeje, jejeje, mmm, tenía la ultima del otro cuando le he puesto eso, o si lo he puesto yo antes, o yo que sé, vale, muerto, ¿qué soy yo? a la, joven veigas, nan, nan, esto es carbonita, ay, casi muere, casi muere, jeje, casi muere, vale, me están pegando a mí, lo he dicho, vale, si, 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 me estoy callado, es porque estoy pensando lo que voy a hacer, y dejar de hacer, garen, 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 no, tío, a la artillita, a la artillita, se vea que te estoy viendo, ¿no? creo que sí que lo sabe, pero pasa del tema, míralo, lo estoy viendo, creo que no lo veo, pero lo estoy viendo, la artillita, creo que no lo veo, pero lo estoy viendo, estoy viendo perfectamente ahí al tío, me río, me río solo porque es que escucho a Lulu, no sé si ya escucharéis, pero ahí dice, uff, qué alto, demasiado alto, ay Dios mío, es que, tengo unos comentarios que me encantan, venga ahí el garen, con dos ultis, quizá muerlo, vale, garen, no, no vayas a los locos, unos son muertos, unos son muertos, hemos hecho algo, ahora corre, no me ha hecho nada, porque yo soy, mega guay, y fallo, y fallo, los condenados, no aceptan su destino, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ala, a los dos, que también no me matan, no, que no, no, ala, no me daba tiempo ponerle la W, bueno, pero me viene bien para comprar cosita ya, vale, vamos a comprarnos, eso dámonos por aquí 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 me apetece hacer penetración mágica con lulu me apetece eso y ahora una liada dónde estás aquí venga a correr Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchub ¡Ja, ja, pues metete conmigo! Inútil Ahora ahí Te puedes meter con una pequeña Loca Y te tampancho ¡Canta el Púlpura! Y te lo voy a mostrar Has querido matarme pero te he matado yo a ti Así me gusta Soy muy vengativo, tenedme en cuenta eso En estos juegos soy muy vengativo Un nosito bien bonito eres Venga Vamos a ver Uy, y te has muerto colega Otra vez Otro muerto A ver si me gusta Que vaya muriendo poquito a poquito La cuestión es que tenemos un Garen Que sí que sabe jugar como Garen He jugado yo partidas con otras personas Que no saben jugar con un Garen Y son ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Un super Garen! ¡Jajajaja! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Piruchito! Lo siento pero yo no voy a quedarme ahí para sobrar del culo ¡Jajajaja! ¡Venga! Podría haberlo matado yo pero... Se lo dejo que se lo carguen uno Quiero un unmon la más ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Va a porfitos raros, tío, dios mío, yo he querido a todos los otros, a porfí, jajajaja que me entra la risa, en fin, lo voy a dejar ya aquí porque vamos a ganar ya, así que si os ha costado, ya sabéis, dadle un like, suscribíos y comentad. Y bueno, nada más que decirles que un saludo de los otros, bueno, ser felices y ¡Adiós!